Por fin ha ocurrido algo que llevaba años, años llevaba esperando que ocurriera. ¿Y qué es eso tan importante que ha ocurrido? Pues bien, que ahora puedo quitar el ONT, es decir, este cacharrito que convierte la fibra óptica en señal de cable y tener esta conversión integrada dentro del router. Sí, José Manuel, pero eso ya lo trae el router de la operadora. Efectivamente, el router de la operadora lo trae, pero son routers de muy mala calidad que llevo años huyendo de ellos. Y entonces, ¿cuál es la alternativa a ese router de operadora con el ONT integrado? Pues está claro, la tenéis justo aquí delante. Los nuevos routers de AVM 5590 y 5530, dos routers destinados a la fibra óptica que ha sacado la marca ahora mismo y que posiblemente sean dos productos que marquen tendencia en el mercado por la gran potencia, versatilidad y sobre todo, como os decía, por ahorrarnos tener un cacharrito más en casa. Así que nada, si queréis saber cómo son, cómo configurarlos, cómo los tengo colocados, etc. No os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing del Fritbox 5590, el buque insignia de los routers de fibra que tiene ahora mismo AVM en el mercado, os voy a comentar cómo es, qué características tiene, especificaciones técnicas y cosas que yo creo que resultan interesantes para vosotros y así os ayudo un poco más a realizar su instalación en casa. El router, al igual que ocurre con el resto de routers de AVM que he probado aquí en el canal, tiene un aspecto algo infantil, pero eso sí, tiene un aspecto que se nota de muy, muy buena calidad. Unos plásticos bastante robustos y un producto que se nota con mucho mimo en todos los detalles que trae. Fijaos, en el panel frontal tenemos lo que son las luces LED y botones para la operativa del router, indicadores como por ejemplo el estado del router, si está conectado o no, si tiene señal VLAN, el estado del teléfono, Fritphone, caso que tengamos uno, la conexión VPS, información sobre mensajes recibidos en el router, etc. En la parte superior tenemos una gran rejilla que va a permitir ventilar el router de manera pasiva, ya que es un dispositivo que no tiene ventilador interno. En uno de los costados tenemos un puerto USB 3.0 que nos va a permitir convertir este router en un servidor NAS si conectamos ahí un disco duro o unidad USB externa. Luego como veis la parte inferior también está muy bien ventilada con esa gran rejilla que ocupa toda la base del router y ya en la parte trasera tenemos todos los puertos y conexiones del mismo. Ahí tenemos un puerto SFP para conectar la fibra que como podéis ver se puede extraer fácilmente y como digo ahí vamos a conectar el cable de fibra óptica que veremos a continuación. Tenemos dos puertos RJ11 para conectar dos teléfonos analógicos si es que los tuviéramos en casa, un puerto RJ45 azul para conectar un cable RJ45 que venga a darnos internet por ejemplo de otro router que en este caso no va a ser el objetivo del vídeo, cuatro puertos RJ45 que van a permitir la conexión LAN de dispositivos NAS, ordenadores, etcétera, el puerto de corriente y otro puerto USB 3.0 para conectar memoria externa al igual que ocurría con el que tenemos situado en el costado. Fijaos como se extrae el conector de fibra SFP de forma súper sencilla y que nos va a permitir conectar directamente como os comentaba al principio del vídeo este router a la fibra óptica de casa. La gente de AVM me ha mandado un cable de fibra óptica el cual voy a conectar a la roseta de casa y al router y es que es un cable cuyos extremos son diferentes. Esto no me voy a poner demasiado técnico, es así ya que el conector SFP tiene una conexión distinta a la conexión que tenemos de fibra óptica de la roseta que nos ha instalado la operadora en casa. Tranquilos no os vais a equivocar, ese que os muestro es el que va a ir conectado a la roseta de casa y el del otro extremo al conector SFP. Vienen protegidos con un capuchón de plástico que hemos de quitar. Para conectarlo al adaptador SFP primero quitamos la goma protectora que trae y lo introducimos de la forma que veis en el vídeo. Hará un clic y quedará enganchado con esa patilla de plástico para ser conectado directamente al router. Un proceso muy sencillo de realizar y que no requiere ningún conocimiento técnico. Bueno ahora que ya habéis visto como es físicamente este router de fibra Fitbox 5590 vamos a realizar su configuración en mi red local y también algunas pruebas de velocidad y de rendimiento para que veáis como se comporta dicho router. Voy a realizar la migración de mi router antiguo a este nuevo Fitbox 5590 para conservar así todos los ajustes que tenía en el antiguo. Es muy sencillo lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión en nuestro router a través de un navegador con la dirección IP 192.168.1.1. Escribiremos nuestro nombre de usuario y contraseña de administración del router antiguo. Como veis ese router es el 7590 AX que hasta ahora era mi router principal y vamos a realizar la exportación del fichero de configuración para poder importarlo de forma sencilla en el 5590. Para ello nos vamos a sistema, actualización, comprobamos que sea la última versión del firmware instalada, en este caso la 731. Después nos vamos a la opción protección y ahí nos va a permitir generar los archivos de configuración que os comento. Escribimos una contraseña que va a ser la utilizada en el archivo de configuración cuando importemos dicho archivo en el router nuevo y pulsamos guardar. Nos dice que escribamos un código en el teléfono si es que tenemos o bien que toquemos uno de los botones del router si es que no tenemos ningún teléfono disponible. Nos vamos al router, hacemos un toque sobre el botón, pulsamos OK y comenzará entonces la descarga del archivo de configuración del router antiguo. Podemos repetir el mismo proceso con los datos de telefonía si es que queremos guardarlo. Hecho esto nos vamos a los ajustes wifi y vamos a cambiar la contraseña para conectar el ordenador al router nuevo que como veis emite en una red flipbox con un numerito 5590. Y ya simplemente ahí escribiremos la password que viene en la pegatina incluida con el router. Ahí tenemos la pegatina y los datos de conexión inicial con la contraseña de la wifi por defecto del router nuevo. Tecleamos dicha contraseña y pulsamos el botón aceptar. Esperaremos unos segundos hasta que el router se conecte a la nueva wifi. En los ajustes de red una vez conectado nos dará la IP de conexión que nos va a permitir acceder a la configuración del router nuevo que es esa que veis ahí. La copiamos, nos la llevamos a un navegador y la pegamos. Elegimos el idioma español en el router nuevo y pulsamos ok. Y después tenemos que introducir la contraseña de administración por defecto del router nuevo. Esa contraseña de administración por defecto también la tenemos disponible en la pegatina que viene incluida la caja. Tecleamos la contraseña y una vez tecleada la contraseña pulsamos el botón iniciar sesión. Elegimos el país donde vamos a configurar nuestro router, en mi caso España, pulsamos siguiente, esperamos unos segundos y como podéis ver las luces del router ya se están encendiendo. Hemos de ser un poquito pacientes. Yo he conectado obviamente el cable de corriente pero también he conectado un cable de red en el router antiguo para realizar lo que es el proceso de configuración inicial antes de importar el archivo de configuración. Es decir, es como una configuración desde cero para luego hacer la importación de dicho archivo. Una vez que termina pulsamos el botón aceptar y como veis ya tenemos ahí la configuración inicial por si quisiéramos hacer paso a paso dicha configuración en el router. No va a ser mi caso y entonces lo que voy a hacer es primero comprobar que el router está actualizado a la última versión. Como veis hay una nueva versión con lo cual lo que voy a hacer es actualizarlo. Para ello pulso el botón iniciar actualización y así me aseguro que el router nuevo también esté actualizado a la última versión. Como podéis ver las luces del router se apagan y ahora seguirán encendiendo poco a poco a medida que se vaya realizando la actualización del sistema. Una vez realizada la actualización introducimos nuevamente nuestras credenciales de usuario, pulsamos el botón siguiente y pulsamos el botón aceptar. Ya tendríamos el router de destino, el router nuevo actualizado a la última versión. Ahora nos vamos a sistema, pulsamos la opción protección y pulsamos la pestaña restaurar. Elegimos el archivo de configuración que hemos descargado previamente, pulsamos cargar, escribimos la contraseña que le pusimos cuando creamos ese archivo y después pulsamos restaurar. Nuevamente vamos a pulsar uno de los botones que hay en el nuevo router que como veis parpadean todos a la misma vez y una vez pulsado dicho botón, el que sea, pulsamos sobre ok en la pantalla. Nos informará de que la configuración ha sido leída correctamente y marcaremos la primera casilla para importar todos los datos del router antiguo. Una vez hecho esto pulsamos aplicar y esperaremos unos segundos a que el router se reinicie y en ese momento ya este router 5590 será un clon del router anterior. Fijaos ya en el nuevo router me aparecen las credenciales del router antiguo con mi nombre de usuario y la contraseña que tenía dicho router. La escribimos, pulsamos el botón iniciar sesión y ahí ya podemos ver todos los datos, todos los dispositivos que tenía conectados anteriormente al router antiguo para la domótica de casa, servidores NAS, etc. Hecho esto es hora de sustituir ya el router antiguo por el nuevo router. Ya he conectado el nuevo cable de fibra a la roseta, en este caso yo utilizo la compañía O2 que es la que me proporciona la fibra óptica y ya también tengo conectado el otro extremo del cable al conector SFP. Inserto dicho conector al router y una vez hecho esto ya puedo retirar de la instalación el ONT, en mi caso genérico, un ONT de Huawei que configure con los parámetros de movistar O2 y que ya no me va a hacer falta con lo cual va a ir destinado de momento a un cajón por si en un futuro he de configurarlo de nuevo. Hemos de realizar eso sí en el nuevo router algunos ajustes, para ello nos vamos a la opción internet y elegimos datos de acceso. En el desplegable elegimos otro proveedor de internet y tecleamos en mi caso O2 fibra. La opción acceso internet a través de fibra la dejamos como está, luego marcamos la casilla se necesita una ID de instalación de ONT y ahí escribimos en esa caja de texto dicha ID de la ONT y que nos habrá proporcionado nuestro operador de fibra. También hemos de rellenar los datos de acceso en lo que el nombre de usuario y contraseña se refiere, en mi caso el genérico de siempre, ADSLPPP Telefónica NETPA y la contraseña ADSLPPP. Y una vez rellenos todos los datos pulsamos el botón aplicar, esperamos unos segundos y comprobaremos que no es posible la conexión a internet porque hay que hacer un pequeño paso adicional. Hemos de pulsar sobre cambiar la configuración de la conexión, bajamos un poquitín y ahí hemos de modificar el identificador VLAN con un 6 y el Pbit con un 1 que son los que utiliza Movistar O2. Después pulsamos el botón aplicar, esperamos unos segundos y ahora sí, ahora sí ya tenemos disponible la conexión de internet con nuestro nuevo router Fritbox 5590. Lo comprobamos simplemente yéndonos a vista general y ahí ya efectivamente podemos ver que todo está en reglas, todo está en orden y ya tenemos internet. Simplemente abrimos una ventana del navegador, realizamos una búsqueda y todo lo tenemos ya correctamente funcionando. Vamos ahora a realizar alguna prueba de velocidad para que veáis la velocidad y cobertura que nos ofrece. Antes de seguir comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita, simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Voy a utilizar como siempre el software NetSpot, en este caso para Mac, pulsamos sobre nueva encuesta, en el nombre del proyecto podemos poner el que queramos 5590 Fever y voy a realizar una prueba de velocidad en la planta primera de casa. Voy a elegir el plano que ya previamente he utilizado en otros vídeos, agrandaré un poquito la pantalla para que lo veáis, marco dos puntos en el plano e indico abajo la distancia real entre esos dos puntos. Después pulso el botón continuar, elijo la opción también escanear estas redes, elijo mi red Andrómeda y pulso continuar. Después elijo activar el escaneo activo de la red conectada, pulso continuar y ahora ya simplemente voy a ir moviéndome por las habitaciones y marcando los puntos para realizar las mediciones correspondientes en la primera planta de casa. Una vez acabadas las mediciones, hemos de cambiar el desplegable de la parte inferior en la aplicación para ver los datos de la velocidad de transmisión. Hacemos clic ahí, esperamos unos segundos a que se regenere el mapa y como podéis ver ahí en cada una de las chinchetas o puntos de medición ya vemos los datos en megabits por segundo y fijaos. En lo que es la parte del estudio o despacho tengo 1170, es decir tenemos más de un gigabit por segundo. Vemos toda esa parte roja que indica la mayor cobertura. En los dormitorios tenemos el más cercano al estudio 585, en el pasillo tenemos 975 con lo cual muy bien. Luego en las escaleras también tenemos 585, 351 en el baño y ya un poquito más lejos 176 megabits por segundo que también está muy bien. Es decir con este router tenemos una cobertura super amplia de lo que es una planta normal de un piso y ya si necesitáramos más cobertura podríamos recurrir a los extensores para crear una red mesh como también lo tengo yo gracias a AVM y poner los nodos mesh que queramos para tener así una cobertura mucho mayor si vivimos en una casa. Todo esto también lo podéis ver con más detalle en otros vídeos que os dejaré enlazados sobre los routers AVM que he hecho aquí anteriormente en el canal. Bueno que os ha parecido el router Fritbox 5590 un producto espectacular en lo que a rendimiento se refiere un producto que nos permite mejorar muchísimo nuestra red local en casa con la wifi 6 que integra y sobre todo como os comentaba al principio del vídeo por evitar un ONT o router de la compañía y tenerlo todo en un único dispositivo. Sé que es un producto caro para muchos de vosotros pero resulta que AVM piensa en todo y como os comentaba ha lanzado el pequeñito 5530 un router con unas características algo más modestas en lo que a conexiones se refiere pero un router muy interesante también para tenerlo en casa sustituyendo al ONT y router de la operadora. Vamos a ver un unboxing y vamos a ver las diferencias que tiene con su hermano mayor 5590. El router 5530 de Fritbox es prácticamente el hermano pequeño del anterior. Hay gran diferencia en lo que a tamaño se refiere como podéis ver ahí pero no deja de ser un producto también súper interesante porque trae prácticamente las mismas especificaciones y el mismo sistema operativo solo que en este caso se reduce el número de puertos. Por ejemplo tenemos dos puertos LAN menos, un puerto RJ11 menos, un puerto USB que tampoco tenemos en la parte trasera como podéis ver ahí pero sí que tenemos la conexión de fibra SFP para poder realizar dicha conexión de fibra óptica en casa. Un router más económico con unas prestaciones más sencillitas pero que seguramente sirva para la mayoría de los hogares que no quieren complicarse mucho la vida, que no son técnicos como yo, ni tienen servidores ni nada pero quieren disponer de una conexión a internet muy buena. Bueno pues como habéis podido ver en el vídeo dos routers muy interesantes cada uno para digamos prestaciones distintas, el pequeñito para usuarios más domésticos y el mayor para usuarios como yo un poquito más avanzados que tienen servidores en casa y que necesitan mucho rendimiento cara al exterior. Pero dos productos totalmente válidos y sobre todo dos productos que van a mejorar muy mucho nuestra red wifi de casa. Si tenéis dudas, más información o lo que queráis preguntarme me lo podéis dejar en los comentarios de este vídeo que yo gustosamente atendré vuestras peticiones. Por supuesto os voy a dejar también ahí enlaces de compra y mucha más información por si queréis haceros de uno de estos routers. Y nada más, si os ha gustado el vídeo dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación a vuestro teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.